En la sede del Partido Justicialista Bonoerense de la Ciudad de La Plata se ha llevado adelante un encuentro con más de 70 consejeros y consejeras encabezado por Máximo Kirchner para delinear cuáles serán las próximas acciones en cuanto al apoyo que se le va a dar a la vicepresidenta Cristina Fernández en relación a lo que es de público conocimiento, el juicio que se está llevando adelante por la obra pública en Santa Cruz. De este encuentro han salido varios puntos importantes. En un comunicado que se ha difundido minutos después de haber finalizado se ha concluido con una postura de los dirigentes que tiene que ver con un atropello es lo que ellos creen de la justicia contra la vicepresidenta. Y además, un dato muy importante, la preparación de un congreso para el 3 de septiembre posiblemente en el municipio de Merlo, donde se hace una invitación especial a la vicepresidenta Cristina Fernández para que esté ahí junto a los dirigentes, junto a la militancia y donde de cierto modo se llama a la militancia a convocarse, a autoconvocarse allí para darle el apoyo a la vicepresidenta, como está sucediendo en muchos puntos del país, además de en la puerta de su casa, viene pasando en los últimos días. Pero las diferentes movilizaciones que de forma espontánea se están dando. Aquí también cuando llegaban los dirigentes, aquí a esta reunión del PJ, se convocaba a la gente, gritaba en favor de Cristina, le daba su apoyo, decían que el pueblo estaba con ella. Pero a la salida de este encuentro, de esta reunión, hemos hablado con varios dirigentes que esto nos decían. Con mucha gana, mucho fervor, poder utilizar ese escenario y acercarle la invitación a la compañera Cristina para ver si quiere cerrar el acto. Eso también no estaba definido. No, 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 fue una decisión de acercarle la invitación. Por supuesto el Congreso tiene el formato natural que tiene esa instancia, pero después la propuesta fue cerrarlo con un acto importante. ¿Qué opina del pedido de juicio político de la oposición Alberto Fernández por los dichos de ayer al fiscal Lucien? No, la verdad no estuve más metido en lo que estuvimos charlando recién. No he visto con detalle. ¿Y alguna opinión acerca de lo que dijo el presidente, la comparación con lo que se hizo el fiscal Nisman? No, no lo vi. La verdad no lo vi ayer en el programa. Estuve en una reunión hasta tarde. Estamos todos trabajando y concentrados en lo importante, que es poder garantizar los mayores niveles de movilización del conjunto de nuestro pueblo en función de esta situación que estamos atravesando. Me parece que es muy importante que el peronismo de la provincia de Buenos Aires, conducido por Máximo Kirchner, se exprese como lo hicimos hoy y convoque a un congreso provincial, que es lo que estamos haciendo el próximo 3 de septiembre, invitándola, por supuesto, a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero fundamentalmente para reafirmar que no están queriendo golpear a Cristina, están queriendo golpear, quebrar, atentar contra lo que ella representa, contra lo que ella como modelo en sus derechos construyó cuando fue gobierno y lo que representa en definitiva el peronismo. Miren, cada vez que ellos traen un pendrive para querer invocarnos, resulta que siempre aparece algún familiar de Macri, resulta que siempre aparecen los amigos de los abrojos, pasó con los Panama Papers, pasó con las cuentas Oxford. Lo que está claro es que nuestro pueblo es sabio, que cuando siente amenazados sus derechos, cuando siente que su futuro está en riesgo, se moviliza, sale a la calle, ocupa la calle y decide expresarse y lo va a hacer como lo está haciendo.